Bueno, autóctono, estamos aquí ya, que parece la pica, a ver si sois capaces de vosotros de sacar, os ayudo yo. Hombre, esto va bien atado. Ah, que te he tenido la rueda de la Catalina para que pongas una cámara. Y esto hay que cortar el eslabón. Esta moto es buena, eh. Hombre, claro que es buena, me costó casi 5.000 euros, nueva. Y tiene, pero para las vacas vamos, y gasta muy poco. Esto, cuatro tiempos. Esto no gasta nada, y está homologada y tiene seguro y todo. Un cuadro. Es con lo que mejor andas para ir al topo. No, no, eso es mejor la moto que la meto por todas las pistas. Mirad cómo he tenido que traerla con las ruedas lisas. Madre mía, ahora hay que preparar aquí todo. Os me ha ayudado a cargar a un hombrito mayor. Estos dos están fuertes. Estos pueden bien. No, no te creas, os ayudo yo. No. ¿Estás seguro? Cae la rueda al suelo, así lo hice yo. Del suelo para abajo ya no pasa, eh. No, no, pero va así despacio. Madre mía, madre mía. Ahora me voy a montar luego con ella, me voy a poner las ruedas y ya está, y me voy. Y dejamos aquí la pica hasta que la preparen toda la pica. Y apóyala ahí, exactamente. No, no, tú ponte arriba. No, no, por qué lado. No. Tira atrás. Tira para atrás y ya sale. Ya llega el suelo. A ver si la he metido yo con un jubileta y vosotros dos tíos como dos castillos, ¿no podéis? Ahora sí. Que está pinchada adelante, me tienes que dar el pinchazo también. Mil euros me voy a gastar. Pues si la moto tiene que tener pocos kilómetros. Hoy pocos kilómetros, pero la moto está nueva. Ah, que la batería está un poco desgastada, la metí la llave, la llave está en el coche. Voy a comprarme yo una más grande para mí. Pero es que está muy bien para el campo, porque no gastas nada. La cogemos esa, mirá la que tiene esta aquí. A buen día, ¿sabes cuánto es? De 300. Madrita mía, que reivinda camino. ¿Esto tiene aquí saturado el taller de trabajo? Bueno, bueno, vamos a empezar. Le vamos a recortar también la cadera que es larga, ¿o no? ¿Cuánto le sobra? Mira, un diente entero. Un diente entero, esto no... Pues menos mal que nunca se me ha salido, si no me hubiera hecho algo. Pues puede joder, la caja a cambio, ¿eh? Pues el tapa de cero, un seguidor lo tiró para la basura. O sea, la puse yo, ¿eh? Carlos, te la ha rozado y no eso. Ya tenemos aquí la rueda para la moto. Madre mía, que rueda. Yo nunca he visto una rueda tan grande como esto. Nunca he visto una rueda tan grande. Madre mía, que rueda. Mirad. Pedazo de rueda. Ya le ha quitado el... Cortarme la... Que me está cortando la cadera. Pedazo de rueda tienen estos aquí. Pues llanta es de perfil bajo, ¿eh? Se la vamos a poner a la moto. Se la vamos a poner a la moto. Esto no hace falta equilibrio, no hace falta nada. Nada. Madre mía. No, no, esa sí. Esa no... Esa va a poner la de adorno, macho. Pedazo de rueda, mirad, autóctono. Esto es increíble. ¿Pero qué te pasa? ¿No te vas nervioso? Vamos a poner la cadera. Me van a quedar a la moto nueva estos dos mecánicos. Estos trabajan deprisa y a tope. Mirad cómo tienen todos los coches. Eso es buena señal. Tractores, coches, paquitos quitados, medios motores. Madre mía. A ver cómo me prepara aquí la cadera. Tengo que echar un poquito de grasa. Sí, sí, tengo que echar grasa, sí. Una cuchara la hacíamos antiguamente, dije que sí. Y con un tenedor. Ahí está, ahí está. Y ya está, ¿no? Ya está. Madre mía, lo que hacen los profesionales, la gente. Y sin herramientas. Y sin herramientas. Mira, mira, mira. Mira. Pedazos de ruedas que tienen aquí. Madre mía. ¿Y esas cuánto valdrán? Más que una finca. Esas valen más que... Un papel es de la finca. Vamos. Un sueldo entero todo el mes para cada rueda. Madre mía. La verdad es que estos son ruedas para coches de rico. ¿Y eso lo lleva un coche por la carretera? Sí. Se pensaba que era de circuito. Mirad qué pedazo de ruedas la calé. A ver si alguno sabe decir de qué es esta rueda. Vosotros que todos lo sabéis. ¿Le damos una pista? Dale una pista, Kevin. Va a dar una pista. Un coche alemán. Un coche alemán la gasta. A ver quién sabe de qué coche la lleva. ¿Un coche alemán? A ver si lo saben los que salen aquí. Si es que mide 50 centímetros de ancha, ¿no? Dice que es un coche alemán. A ver si sabéis. ¿Qué coche gasta esa rueda? Nos vemos. Bueno, a montar la rueda ya nueva. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que tiene taco. Pues me gusta esta rueda más que la otra. Más a redondear. Eso si se lo quieres mirar, ¿o qué hacemos? Yo la apreté, ¿eh? Es que está gastado aquí el aluminio. ¿Y eso qué se puede hacer? ¿Nada? Pues déjalo. Oye, no pasa nada. Lo único que suena a veces, tal, tal, tal. Pero sonaba antes que estaba la cadena larga. El aluminio de hoy en día que ya no vale para nada. El aluminio de hoy en día hay que poner aluminio aeroespacial. Aluminio antiguo. Bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a ver la rueda. Vamos a ver. ¿Para qué hay que pisar freno? No, 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 no. Que me lleve freno que me tengo que ir a estas tremaduras a durar. ¿Te ayudo algo? Pedazo de rueda que le hemos puesto a la... Pedazo de espárrago, pedazo de tornillo que llevan también, ¿eh? Hombre. Tienen que ir a la moto segura. Eh, ya se ha equilibrado. Ya se ha equilibrado, macho. Ha quedado perfecta. Claro, se le ha salido la... Yo no sé por... ¿Por qué no viene eso incorporado en la llanta ya? Ah, madre mía. Derby. La Fanti va muy bien esta moto, sí. Y gasta muy poco combustible. Un Mercedes clase, pero el menor de 205 va a hacer una... ¿Por qué no lo tiene? No lo tiene. Es que... Para meter... Pero, escúchame, venga con una carrera a la Mercedes, tío. Y con su misma de ellos, mejor anda para acá. Para 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 para. No sé si lo tendréis vosotros, pero hay que no. Tenga de ese de la gente, vosotros. Ahora que echa para adelante ahora. Hemos cortado el eslabón. A ver, a ver, a ver, a ver. Cómo queda el eslabón. Ahora sí queda bien. Ahora queda bien la cadena. Es que estaba antes, macho. Que está metida ahí la... 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 ¿Eh? Hay que aflojarlo para adelante. Hay que aflojar. Bueno, ha quedado perfecta la cadena ya. Ahora hay que tensarla un poco. Ahora va para atrás. Va para atrás un pelín. Y queda la moto nueva. No, se lo regulamos luego. No subo la encima, porque no lo vemos así. Claro que tiene que estar con el peso. Con el peso. ¿Y así? Ahora luego cuando te montas tensa, además, te tardas en... Sí, bueno, si yo pronto hay que cambiarte otra vez la distribución. Tengo que ir a Talavera a buscarlo. ¿Eso es atrás? Bueno, autóctono. Pues ya está la moto preparada. Nos queda la de adelante. La de adelante. La autóctona, ya que no íbamos ahí, no frenaba la moto. Se había quedado oxidado el bombín. Ahora he tenido que desmontar el mecánico. Ya hemos puesto las ruedas. Ya que me iba a ir para allá, que te había puesto el casco y todo ya en la moto, ahí ya para irme, no me frenaba adelante. Y es que estaba el bombín, estaba obstruido, que no sé por qué, se ha frenado esta mañana bien. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahora ya lo va a montar. El bombín ahí de... Ahora ya va para adelante y para afuera. Se había quedado metido autóctono. Que como hoy es martes, hoy es martes se ha leído mal. A mí me si te pasa, que tengo que volver a dos veces para que quede bien. Hombre, claro. Este ya ha quedado bien. Ya podemos partir para Extremadura. Dura. Y encima no llueve. Si no, me mojo. Madre mía lo que le han hecho a la moto esta gente. ¿Pero qué le han hecho a la moto mientras estaba yo en el coche? Que me tengo que ir para el pueblo. Madre mía, ya la cojo, me voy. ¿Sabes cómo queda? ¿Cómo pareces nueva? Madre de Dios hermoso la que me ha brilado con la moto, por Dios. Esto en un momento. Qué susto me he pegado. Bueno, ya está la moto preparada para la batalla otra vez. Ruedas nuevas, dos nuevos. O del taller Parra. La próxima nos llevamos esa. De 700. ¿Esa no te la recomiendo yo otra ayer? Esta marcha mejor. Vamos a echar un poco de grasa a la cadena y a correr. Bueno, autóctonos. Nos vamos para Extremadura. Ya vendré a buscar la picada. La picada queda aquí que le tienen que poner ruedas y también prepararla. Mil euros me voy a fundir. Más de mil euros. Jaja. La piedra.